¡Brillantes ahorros en esta Navidad! ¡Sí, brillantes y muchos ahorros en Hermanos Básquez! ¡Oh, oh, oh, oh! 10 de las personas que estaban esperando la oferta de una sala elegante, con calidad, llegó el momento. Tiene 3 piezas, molduras de álamo y esada pisada en Yacán. Normal 20.500, precio navideño 14.500. ¡Y tiene más del 30% de descuento! Televisor Samsung 21 más 1, mayor área de imagen con sonido estéreo. Normal 4.400, precio navideño 2.790. ¡Brillantes ahorros en esta Navidad, sólo en Hermanos Básquez!